Cada año diversos políticos salen a la luz pública exigiendo resultados deportivos, criticando el que no se hagan eventos en la entidad, pues su desconocimiento del deporte pero su nivel de autoridad les lleva a reclamar muchas veces sin conocer de ciencia cierta cuáles son las condiciones de cada uno de los espacios deportivos en la entidad. Por si fuera poco, las obras deportivas de la entidad en muchos de los casos están mal construidas, es decir, se ven muy bonitas pero no son funcionales, pues en muchos de los casos los constructores no hacen caso a las indicaciones de las autoridades deportivas, mucho menos a las especificaciones de quienes saben, los presidentes de asociaciones o los mismos deportistas de élite, mientras que los responsables de obras públicas solo se limitan a recibir proyectos basados en los costos y no en la funcionalidad y reglas de competencia, y en otras muchas en consultar y asesorarse con las autoridades del INDETAB. Y es que medias adecuaciones o adornos innecesarios han hecho que las obras que pintaban para hacer un gran proyecto deportivo terminen por convertirse en inoperantes para eventos nacionales e internacionales, sin considerar que no son opciones de entrenamiento para los atletas de alto rendimiento, y eso es un punto menos en la búsqueda de medallas a nivel nacional. En el gobierno actual son varias las obras y remodelaciones deportivas que se están haciendo, sin embargo la constante ha sido la misma, la Subsecretaría de Obras Públicas junto con los constructores son los responsables de las remodelaciones o construcciones, apegándose a lo que está en las licitaciones y cerrando el diálogo entre dichas dependencias. Los tiempos modernos requieren de edificaciones funcionales y de calidad, además de que los constructores deben saber de las nuevas reglas y del material permitido para competencias oficiales, y no solo hacer un bonito escenario pero nada funcional. Obras como el gimnasio de box, la pista de tartán, se ponen a prueba en este momento en la ciudad deportiva, sin embargo, luego de las condiciones de austeridad en las que está el gobierno, no se han aprobado las nuevas luminarias del Estadio Olímpico, para ver qué tan funcionales son, y si algún día las usarán para un encuentro oficial, aunque sea a Mateo. Para Táctica 100% Deportes, Alejandra Hernández.